Y de esta manera, despedimos, con esta hermosa melodía de la chonquinada, a Nicolasa Portugal, a la India, Gizjas, Gizjas, Nicolasa Guas, Dios mío, mamita Nicolasa, siempre te recordaremos, porque a ti te gustaba la chonquinada, aquí están, los originales chocolatitos del amor, haces del canipaco. Y es así como se despiden sus hijos, sus hijas, sus tiernos, sus poeras, sus adorados nietos, todo la familia de la Cruz Portugal, la familia Alambia. Porque te llevaremos siempre el corazón, mamita Nicolasa. Y es así como se despide de su humilde morada. Y de todos sus seres queridos, de sus vecinos, y a todos los que aprecian en el internet. Presente. Presente. Y es así como la mamita Nicolasa Portugal, la Alambia, se despide de su casa, de esta humilde morada, al ritmo del Santiago, que tanto le gustaba, y de su orquesta, los originales chocolatitos del amor, haces del canipaco, del internacional, Atenio Caimión. Su familia, sus amigos, sus vecinos, te acompañan, en este último recorrido, por las calles de la ciudad incontrastable de Borcayo, hasta pronto, mamita Nicolasa Portugal, Alambia. ¡Gracias! 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 Por dejarnos esos valores, por dejarnos tanto recuerdo, tanta alegría. Hasta pronto, mamita Nicolasa.